¡Suscríbete al canal! Nosotros queremos solo una solución, peleamos por nuestras casas, no estamos pidiendo nada de usurpar ni nada por el estilo, lo que nosotros estamos pidiendo es que nosotros tenemos papeles y queremos nuestras casas, queremos cuidar nuestras casas, arreglar, queremos una fecha, queremos una solución. Llevamos 12, 15 años, 10 años esperando todo, no es que estamos esperando hace dos días. Lo que nos acaba de confirmar la administradora de Eduard, que seguro que antes del fin de año la entregan, que la semana que viene tendrían una fecha ya más precisa, bueno, tiene que ver algunas cuestiones con la inclemencia del tiempo y demás. Sí, así nos dijeron también que nos entregaban en abril y pasó también, tenemos que poner en cuenta que tenemos pandemia, tenemos todas esas cosas, pero nos siguen salteando, nos siguen salteando. Y siempre falta algo, siempre falta algo, de lo cual no lo solucionan, hicieron una planta de reciclaje de la cual está anulada ahora. O sea, gastaron un montón de planta en una planta que está anulada, que no va a servir para nada. Ahora le faltan 300 metros de caño y te dicen que no lo tienen porque sube el dólar. Pregúntale si alguno de nosotros conocemos un dólar. Ninguno. Nosotros somos toda gente trabajadora y la que no está acá, gracias a Dios, tiene la suerte que está trabajando. Nosotros porque no tenemos trabajo o nos están por desalojar o alquilamos o cosas así. Queremos una solución, una fecha. Lo que nos decía también Carolina Maya, que están evaluando la posibilidad de que junto con vecinos puedan hacer alguna suerte de seguridad en el lugar para evitar el vandalismo. ¿Qué temen más, el vandalismo o la posibilidad de que usurpen las viviendas? Mira, lo más probable es que se meta otra gente, ¿entendés? Porque vos prendés la tele, se meten en Guernica, se meten en Pilar, se meten en José Cepá. ¿Y qué vamos a pelear? ¿El pobre contra el pobre? Mientras ellos, no es de malo ni de maleducado, ellos tienen donde vivir, tienen un buen sueldo. Nosotros vivimos de changas, somos albañiles, son señoras que limpian casas. Nosotros vivimos de eso, ellos tienen donde vivir, nosotros no. Ellos viven de nosotros, porque al ver plan de vivienda ellos planifican. Ellos viven de nosotros, del pobre, porque ellos planifican vivienda y la estiran lo más que pueda hasta una elección para ganar votos nada más. Nosotros no queremos votos. Ellos la estiran, la estiran, porque el 10 de diciembre está el tema de las elecciones. Por eso la están estirando, no es por una cuestión de que no hay. Si ya se planificó todo y la cooperativa ya se le pagó. Entonces, el próximo miércoles, ¿a qué hora tienen reunión? El próximo miércoles, supuestamente a la misma hora, 10 o 11 de la mañana, tenemos que estar acá. Y vamos a tratar, que si no nos dan una solución, todos nos vamos a meter. Porque nos estamos usurpando, porque ya tenemos el papel, el número de parcelas y la casa de cada persona. Ya saben qué casa tenemos. Ya conocemos a nuestros vecinos, conocemos todo. Ellos mismos nos dieron los papeles con los nombres de cada familiar, quién es el titular, el cotitular, todo. Todos tenemos papeles. Nosotros no vamos a usurpar el terreno del vecino o la casa ajena. Aún no respeta su lugar. Nosotros no pedimos un subsidio, no pedimos nada de eso. Nosotros lo que estamos pidiendo es nuestra casa, que ya está adjudicada a nosotros. La están robando, se están dañando, se vuelan los tanques, está deteriorada. Entonces la ponemos nosotros la plata ahí. Ellos ponen el preteto de las cloacas, pero no es un preteto de las cloacas, porque en otros barrios hicieron pozos momentáneos. Y después cuando se terminó las cloacas, lo instalaron en el hito. Es dar vuelta para estirarla hasta el día de diciembre, nada más. Por lo tanto, ustedes antes de la fiesta... Nosotros antes de la fiesta queremos estar adentro. La idea es charlar con ellos y que ellos nos den la llave y que entremos bien. Pero si no, estamos todos de acuerdo y que nos vamos a meter en nuestra casa. En nuestra misma casa, en cierto. La idea es charlar con ellos.